Sí, en primer lugar hay que tener presente que si bien, como bien decís, el gobernador Antonio Bonfatti busca espacios de consenso, de conciliación, lo hace también en una situación o en un contexto diferente. Nuestra legislatura, tanto en senadores como en diputados, hoy somos ampliamente minoría, no tenemos posibilidades de llegar a acuerdos de la legislatura como si, por ejemplo, el gobierno nacional lo hace con el Congreso, que al tener mayoría, muchas veces lo ven como un trámite, pasar algunas cosas por ahí. En segundo lugar, hay cosas en la provincia de Santa Fe que se requiere de la presencia del Estado Nacional y es lógico entonces que busquemos puentes de contacto desde todas las áreas del gobierno con el gobierno nacional para dar respuestas. Nosotros en particular estamos bastante contentos y motivados porque la mesa del Frente Progresista en el departamento castellano nació tímidamente a mediados del año pasado, logramos darle ritmo de reuniones como recién decía Atilio y le hemos dado un carácter itinerante, por eso hoy estamos acá en San Vicente y vemos que la mesa del Frente va cumpliendo un espacio muy importante. Primero, somos gobierno como Frente Progresista, no como partidos individuales y tener una mesa que nos una es como un paraguas que tiene que reunir las expectativas y las ideas que tiene cada partido en particular. Segundo, nos permite trabajar estrategias, cada partido, en el caso del Partido Demócrata, la Unión Cívica Radical, el Socialismo o Coalición Cívica, tienen sus propias estrategias como partido, pero esta mesa lo que me parece es dar algunas pautas generales que nos muestren en la región, particularmente en el departamento castellano, como el grupo de gobierno que somos. Las discusiones luego se dan puertas adentro. Las discusiones luego se dan puertas adentro.